El 6 de enero de 1984, Olimpia conseguía uno de los logros más importantes de su rica historia, el hexacampeonato. La conquista de su sexto título local de forma consecutiva coronaba uno de los ciclos más importantes en la gloriosa historia del club. Todo comenzó en 1978. Tras ganar las dos primeras ruedas del torneo, Olimpia debía medir en la final a Sol de América, ganador de la tercera etapa. El primer duelo terminó sin goles y el choque final se desequilibró a favor del decano gracias al gol de Enrique Villalba. Olimpia volvía a gritar campeón después de tres años. El año 1979 fue pleno. A la conquista de la Copa Libertadores de ese año, Olimpia le sumó una nueva estrella local. Mientras el equipo titular desplegaba todo su fútbol por el continente, el paralelo mantenía la casa en orden. El duelo definitorio de ese año fue ante el esportivo luqueño y con un ajustado 1-0, el decano fue nuevamente campeón. En 1980, el destino le hizo un guiño a Olimpia para su tercera consagración. En los partidos finales, el decano tuvo a Cerro Porteño como rival y tras igualar sin goles en el primer encuentro y la victoria por 2-0 en la revancha, Olimpia daba una nueva vuelta olímpica. Ya sin Luis Cubilla en el banco, el que se colgó la medalla de campeón ese año fue otro uruguayo, José Pepe Sacía. El viernes 18 de diciembre de 1981, Olimpia conseguía el segundo tetracampeonato de su historia al vencer a Soldamérica en una infartante tanda de penales por marcador de 5-1, luego de empatar 1-1 en un tercer partido definitorio. En la ida ganó Olimpia por 2-1 y la revancha fue para los azules 1-0. Eber Almeida fue nuevamente clave en la tanda de penales para que el franjeado pueda dar una nueva vuelta olímpica. En la noche del viernes 15 de noviembre de 1982, en el estadio de los defensores del Chaco, Olimpia venció por la mínima a Soldamérica. El único tanto del partido lo anotó Hugo Ricardo Talavera. 22 años después, Olimpia volvía a ser pentacampeón del fútbol paraguayo. Pero, solamente Olimpia puede superar a Olimpia. Y en 1983, de la mano de otro uruguayo, Sergio Marcarián, Olimpia llegaba al triangular decisivo con Luqueño y Libertad, siendo los auriazules los grandes rivales en la final. El decano no falló y con goles de Gustavo Benítez y Osvaldo Pangracio, colgó una nueva estrella en su glorioso estandarte, cerrando así un ciclo histórico. Eberú Almeida, Alicio Solalinde, Miguel Ángel Piazza, Carlos Quise, Luis Torres, Evaristo Isasi, Osvaldo Aquino, entre otros futbolistas, fueron la base de aquella histórica conquista, siendo Almeida, Solalinde y Alquino los únicos que estuvieron en las seis consagraciones. El maestro Luis Alberto Cubilla fue pieza clave de esa histórica campaña y, obviamente, el gran presidente don Osvaldo Domínguez Dip. Así, el expreso de Cano batía su propio récord de campeonatos conquistados de manera consecutiva, ya que en 1956 hasta 1960 había logrado lo que hasta entonces era un histórico pentacampeonato. La racha de Olimpia de seis campeonatos consecutivos se encuentra entre las más importantes del mundo y es la segunda más larga en Sudamérica detrás de Racing de Argentina, que tiene siete. ¡Buenas años para el año aquí de São Paulo! ¡El estadio para el mundo, señor!